Bueno, pues otra vez estamos aquí con otra recetita de esta güera de aquí de nosotros. Bueno, pues hoy vamos a hacer un estofado de ternera. Llevamos con su verdurita, con zanahoria, su chícero, su cebollita, todo. Y después al final le vamos a añadir unas patatitas fritas. Para que sea un plato conductente. Bueno, pues lo que le digo siempre a usted, venga, pues suscribirse y darle me gusta. Y lo que hace todo el mundo, compartir y todo esto. Y por favor, por favor, suscribirse. Venga, hasta ahora. Y empezamos ya con el primer paso, ¿vale? Venga, hasta ahora, hasta ahora. Bueno, pues ya tenemos aquí esta recetita que es un estofado de ternera. Cana de ternera buena de estas aquí. Y sobre un kilo y medio de ternera, ¿eh? Dos pimientos, ¿eh? Tres tomates, dos zanahorias, dos cebollas, tres papitas, cuatro o cinco dientes de ajo y la uve. ¿Eh? Estos son el tema de la verdura. Y ya, como he comentado, sobre un kilo y medio de ternera. Su pimienta, un vino loroso, ¿eh? Sobre un vasito y medio de loroso, loroso aquí de la cooperativa. Lorozo para, bueno, incluso para bebés. Entonces, lo que he dicho, la pimienta, el vino loroso sobre un vasito y medio, así, doscientos mililitros, su sala al gusto y su aceite. Sobre unos cien mililitros también de aceite. Y ya está. Estos son los ingredientes de esta receta tan tradicional también de aquí de nosotros. Ya me están mandando los whatsapp. Bueno, pues ya está. Lo único que les digo a ustedes es que se suscribáis. Que se suscribáis. Que es gratuito todo. Que no hay que poner dinero. Venga. O sea, bueno, pues ahora mismo seguimos con el primer paso, ¿vale? Venga, hasta ahora. Venga, hasta ahora. Bueno, pues otra vez estamos aquí. O sea, con el primer paso. Bueno, lo que vamos a hacer ahora mismo es sellar lo que es la ternera, ¿vale? Vamos a usar el aceite. Vamos a usar el aceite. Y vamos a sellar lo que es la ternera, ¿vale? Vamos a hacer ya toda la... Ah, hay una cosita que le voy a decir a ustedes, hombre. Oh, que se me ha olvidado un ingrediente, poner los ingredientes, que son los cíceros. La historia siempre me dice, no te voy a olvidar. Bueno, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues... Vamos a usar un poquito de sal. Aquí, por lo alto. Y la pimienta. Y vamos a ir sellando lo que es la carne. Venga. Pues vamos a ir sellando toda la carne, ¿vale? Bien selladita. Por todo lo... Por la parte de afuera y por la parte de adentro que se quede crudita para que se vaya guisando. Se sella y no se van todos los sabores, ¿vale? Pues... Seguimos y perdonadme por el los cíceros. Bueno, pues... Pues venga, seguimos con el siguiente paso, ¿vale? Vamos a sellar toda la carnecita esta. Y seguimos con el siguiente paso, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, ya hemos sellado toda la carne. Que la voy a ver. Y mira. Fijaros. Fijaros cómo se la ha sellado. La he apartado ahí a la olla de esta, ¿vale? Y ahora vamos a seguir con el siguiente paso. Y el siguiente paso va a ser, en este mismo aceite, la cebolla y el ajo. ¡Qué poco! La cebolla y el ajo. La cebolla y el pimiento. ¿Eh? La vamos a resfreír bien. ¿Vale? Y le vamos a echar los pasos así. Así en grande, ¿vale? Cortado por la mitad, ¿vale? Y lo vamos a sellar ahí. ¿Vale? Vamos a sellarlo bien, ¿eh? Espérate que le voy a echar un poquito de sal a la verdura para que sude un poquito. ¿Eh? Y... Le echamos un poquito de sal, ¿eh? ¿Vale? Que sude la verdura un poquito, ¿eh? ¿Vale? Y... Está copicadita, ¿eh? Y perdurarme por los císaros. Bueno, pues venga. Seguimos con el siguiente paso, ¿eh? Vamos a sellar bien lo que es la verdurita esta, ¿eh? Vamos a posarla bien en condiciones, ¿eh? Para que se concentre todos los sabores y eso y potencie lo que es el sabor de la carne, ¿vale? Venga, pues seguimos. Venga, hasta ahora. Bueno, pues mira, ya hemos posadito la verdura, ¿eh? Y lo hemos tirado cinco minutitos, ¿vale? El siguiente paso va a ser el siguiente. He rallado lo que es los tres tomates, ¿eh? Y se lo voy a añadir, ¿vale? ¿Eh? Los tres tomatitos, ¿vale? Fijaros. Ahora, ¿eh? Nos tiramos cinco minutitos también, ¿eh? Posando otra vez la verdura, la cebolla, el pimiento, el ajo y ahora el tomate. Cinco minutitos más, ¿vale? Venga, pues seguimos el próximo paso. Venga, hasta ahora. Bueno, pues mira, ya hemos posadito la verdura, ¿eh? Y lo hemos tirado cinco minutitos, ¿vale? Y lo hemos tirado cinco minutitos, ¿vale? El siguiente paso va a ser el siguiente. He rallado lo que es los tres tomates, ¿eh? Y se lo voy a añadir, ¿vale? ¿Eh? Los tres tomatitos, ¿vale? Fijaros. Ahora, ¿eh? Nos tiramos cinco minutitos también, ¿eh? Posando otra vez la verdura, la cebolla, el pimiento, el ajo y ahora el tomate. Cinco minutitos más, ¿vale? Venga, pues seguimos el próximo paso. Venga, hasta ahora. Bueno, pues fíjate cómo ha quedado toda la verdurita, ¿eh? Topo saitán. Topo saitán, ¿eh? Que esto lo que potencia es el sabor de la carne. Bueno, pues el siguiente paso va a ser el siguiente. Vamos a coger esta verdurita y la vamos a verter en la olla donde vamos a hacer la carne, ¿vale? Venga, seguimos con el siguiente paso, ¿vale? Venga, hasta ahora. Bueno, ya que tenemos vertido todo lo que es la verdura en la ollita donde vamos a hacer la carne, ¿eh? Vamos a hallar el vino este lorozo que quita todo el sentido. Fíjate, fíjate. Esto es canela en rama. Mira, 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 mira. Esto es fenomeno. Mira, fíjate cómo está esto. Ya tiene el color que tiene esto, fíjate. Ahora le vamos a usar un poquito de agua porque o podríamos usarle también cargo de carne, ¿entiendes? Incluso cargo de pollo también. Pero vamos, yo le voy a usar un poquito de agua, ¿eh? Para cubrir esto un poquito. Fijaros, ¿eh? Un vasito de agua. Le voy a poner su zanahoria. ¿Eh? Su zanahoria, ¿eh? Y sus tres hojitas de la uber. ¿Vale? Y ya después, pues, rectificamos lo que es la sal y eso, ¿vale? Venga, pues esto lo vamos a tirar sobre 50 o 60 minutos, ¿eh? ¿Eh? Venga, vale. Y lo que digo siempre, suscribirse. Que si no, voy a ir por ustedes y me los voy a llevar a los reservados. ¿Eh? Venga, hasta ahora. La hemos apartado de la olla y la echamos aquí, la hemos echado aquí en la sartén. Fíjate cómo ha quedado. ¡Oh, qué bueno esto! Pues mira, he frito las patatas, le he dado un... Sobre tres o cuatro minutitos, ¿eh? Y la vamos a sacar las patatitas, ¿vale? Fíjate, las patatitas fritas. ¡Uy, se cayero! ¡Uy, se cayó dos o tres! ¡Oh, qué barbaridad! Venga, esto para dentro. ¡Qué lodo! ¿Vale? Fíjate cómo está esto. Esto está, esto está. Que quita todo el centillo. Esto es... Vamos a tirar diez minutitos aquí, así. Fíjate. Ya nada más que el color que tiene. Le llevamos a usar los cíceros ahí, por lo alto. ¿Vale? Fíjate cómo está esto. Esto es... Esto es... Comía de santo. Comía de santo. Esto. Ahora, al fuego lento ahí. Fíjate, fíjate. Al fuego lento ahí, lo vamos a tirar diez minutitos, ¿eh? Para que se haga ya bien el tema de la patata y el guizante. ¿Vale? Bueno, pues seguimos con el... Bueno, terminemos, lo probamos. Y presentamos el platito para echarle la fotito. ¿Vale? Bueno, pues lo que siempre digo yo a ustedes. Suscribirse. ¿Vale? Ya me han tomado dos o tres copitas de vino aquí. De tierra blanca. Y estamos fenómenos. Venga, hasta ahora. Bueno, pues ya hemos terminado la receta. Hemos tenido diez minutitos ahí en... Cociéndose eso. Y vamos a ver lo que... ¿Eh? Este es el zapato. ¿Eh? Y ahora vamos a probarla. ¡Uh! Esto... Mira, 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 cómo está. Mira. ¿Quién te puede creer esto? Mira. Mira la carne. Mira la carne. Mira. Mira. Vamos a probarla. Vamos a probarla. A ver, ¿qué voy ahora? Ni el mejor restaurante. Cata el King Jerez. Riquísimo. Y no es porque lo haga yo, pero vamos. Bueno. Como siempre digo. Esta receta es muy bonita. ¿Eh? La hacemos mucha por aquí, por aquí y por Jerez. ¿Eh? Y lo que digo siempre yo. Suscribirse al canal, que es gratuito. Y hacerla, porque es buenísima. ¿Vale? Y nada más. Ya hasta la próxima receta que hagamos. ¿Vale? Venga. Y un besito para todos. Y otra vez. ¡Feliz año! Que les traguemos un solo rey a ustedes. Venga. Venga. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora.